¡Gracias! Y ya verás Las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya, ya verás Levamos y emborrachemos la ciudad Y haga alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido, al menos hoy Y haga alegría, alegría a mi corazón Y que se enciendan las luces de este amor Y ya verás Como se transforma el aire del lugar Y ya, ya verás Que no necesitaremos nada más ¡Oh, oh! ¡Por bueno! ¡Otra cosa! ¡Muy buenas noches! Arrancamos hoy así, la puta ama ¡Buenas noches! Yo creo de verdad De verdad lo creo Voy a devolver el micrófono Y si tuviéramos un poquito más de alegría en el corazón Estaríamos mejor De verdad Así que creo mucho en esta canción Creo que es un himno Creo que es un himno Que de vez en cuando Está bueno recordar Bueno, la gran verdad es que En el teleprompter hace ¡Tuc, tuc, tuc, tuc! Si uno de los tiempos que corre No le da alegría al corazón De verdad que quedás al borde del bobazo Es lo que estaba diciendo yo La mejor receta para el corazón Es eliminar la sal y la cara de culo Les juro Les juro que si sacan la sal y la cara de culo No falla Bueno, hoy es martes 12 Es un día raro El martes 12 es como un día, ¿no? Que se queda a mitad de camino Ni cabeza de ratón Ni cola de león Es la nada misma No, porque encima es martes 12 Porque si por lo menos fuera martes 13 Uno como que, ¿viste el martes 13? Te levantás y decís ¡Ay, le temés un poco! Decís ¡Ay! Martes 13, martes 12 ¿Qué carajo es martes 12? Es un día polémico Así que en un día polémico como martes 12 ¿Qué mejor que invitar a la mujer? Porque si dicen que yo soy polémica Ellas más Oriana Junco va a estar con nosotros hoy Mi amor, quédense a ver esa entrevista porque La que la pierde es esta, ¿eh? Viene, pero va a prender ventilador Es un huracán Y va a venir con la... Y hoy sí que viene con la mejor de las ondas Intratable A divertirse con nosotros Porque yo... Dice obvio, es lógico Que me ames y soy genial A los días raros hay que ponerles onda Es como un feriado que cae sábado Viste que los feriados... El 9 de julio No tiene gracia Como cumpleaños en enero Viste que en enero están todos de vacaciones Hacen una fiesta y dicen ¡Ay, qué pena! En esa ficha estamos en Mardiajo, bebé Yo tenía una mía en el colegio Que cumpleaños el 6 de enero, el Día de los Reyes Entonces cuando ella se levantaba Los padres le habían dejado los regalos en el balcón Y la tarjetita decía ¡Feliz cumple mamá, papá, Melchor, Gaspar y Baltasar! ¡Pobrecis! El tema de los regalos, yo digo, es un poquito polémico Porque encima ahora no es como antes Que estaba el Día del Padre El Día de la Madre El Día del Amigo y listo No, ahora está El Día del Monotributista El Día del Exnovio El Día de la Marmota Y de repente te encontrás en el shopping Comprando un regalo al boico por el Día del Arquero ¿Cómo llegué hasta acá? Bueno, yo creo que el mejor regalo que le puedes hacer a alguien De verdad es una sonrisa, ¿no? Una frase de sobrito de azúcar Es la pura verdad Y más tratándose de nosotros vendría a ser La puta, ¿verdad? Así que vamos a hacer un desfile de Dale, dale, alegría a mi corazón ¡Qué lindo desfile! Hola puta banda, que no los saludé hoy Los quiero! Bueno, vamos con el programa Programón hoy Programón hoy Pero, ¿cómo están? ¿Cómo están mi gente? Bien, muy bien, muy bien, por suerte Qué programón hoy, ¿eh? Hoy vamos a bailar la Uchi Fest todos No se salva nadie Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Diego, ¿cómo estás? Estoy mejor ¿Por qué? Porque estaba muy tomadito de la voz Pero seguís tomadito Se quemaba muy de cuerpito gentil cuando lo tiene polé Ahora, cuando estés mejor de la voz queremos que cantes un aria de ópera En aria chica En aria chica En aria chica ¿A quién tienen encerrada en un placar en Telefe? ¿A quién? ¡Para, Jiménez! Está buena ¡Para, Montmás! Con todo respeto ¡Te están cagando! Susana es buena persona, guapa y elegante ¡Ay! Es un dinosaurio de la Patagonia ¿En serio? ¡Vivo! Totalmente no Esperemos que no reciben No, no puede ser ¡El chico que escribió a Yordomulo! ¡El chiquito que escribió a Yordomulo! ¿Está ahí escuchándome? ¿Está ahí escuchándome? ¿La capital de Argentina? Buenos Aires O La Plata también, ¿no? ¿Eh? No, 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 no sé qué me pasa Una salamand... ¿Qué? ¿Una salamandra? Morde pero no tiene dientes ¡Agarrásela! ¡No, pero dile, Guido! ¡Te compramos cuatro! ¡Todo se solucionará! ¡Que te diviertas en el Golden! ¡Vas a comer! ¿Las esperando un bebé? ¡No! ¿Y tenés hermanos? ¡Somos cinco! ¡Ah! ¡Cinco hermanos! ¡Mmm! ¿Y sos el más bajito? Por supuesto, obviamente ¡Me acaricio dos! ¡Me acaricio dos! ¡Me acaricio dos! ¡Me acaricio dos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Aquí, allá! ¡Ahhh! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Está besando! ¡Ay muy bien! ¡Es verdad! ¡Ay que horror! ¡Esta no me la rompa! ¡Ahhh! ¡Susana Jiménez! ¡Cuidan más a los Simpsons que a mí! No se entiende por qué gente con tanto dinero quiere trabajar. Yo te digo la verdad. ¡Tantas ganas de laburar! Y bueno, ama lo que hace. Susana, pero no haber trabajado hace un montón de tiempo. Ya desde hola Susana. ¿Por qué no saben hacer otras cosas? Porque no aman jugar a la play, rascarse, hacerse... No, juega, juega las cartas, juega el truco, juega todo. ¡Tantas ganas de trabajar! Pero bueno, le gusta. Ama lo que hace. Bueno, ¿qué otro informe tenemos hoy? Tenemos el tema... El tema de los chats. ¿Cómo hacés para salirte de un grupo sin que el grupo se dé cuenta y no te haga un reclamo o no quedes como el culo? Porque viste que típico que te vas, es como medio pedante irte. Que se lea, Diego Ramos salió del grupo. Es imposible que no se dé cuenta porque te avisa. Por eso. Pero es pedante. Es hacer algo irse al grupo. Quiere decir algo. O sea, vos querés dejar en claro que algo pasó que te hace irte. Yo quiero decir algo. Quiero contar algo con respecto a esto que les va a gustar. Un testimonio. ¿A quién? Ahora, ¿a quién le va a gustar? No. Guillermo Franchella hizo desde Ibiza, que la estaba pasando bomba, un grupo para casados con hijos. Entonces, a mí de repente, me entra un Guillermo Franchella, lo pilato, papá, papá. Y yo pensé que era fake. ¡A comerla! ¡Bloqueé! Dije, ¿y esto? Al rato. Al rato me escriben. Y me ponen, pero Florencia, ¿bloqueaste el grupo? ¿Qué pasó? Ah, ¿eran ustedes? Pará. Y Guillermo me dice, pero es que yo no sabía que te tenía que avisar. Pensé que yo lo podía armar el grupo y después te avisaba que había armado un grupo. No, a mí me entró el grupo directo con todos los viajes. ¿Qué pasa eso? Es que algunas veces ya te meten... ¡Yo bloqueé! Lo peor es cuando te meten en un grupo, te llegan más tarde y ya viene la conversación del grupo y ves el finalcito y no entendés de dónde viene, que ya sea algún código. Como si se hubieran ido de vacaciones solos ya. Sí, o grupos que no entendés muy bien de qué son. Quizás es un cumpleaños de alguien. Nosotros tenemos un grupo con mucha gente que va cambiando, por cumpleaños, pero es solo para analizar la joda. Pero lo que hay que hacer es archivar. Vamos a ver el informe, vamos a ver el informe. Más tóxico que grupo de Whatsapp. Yo me he hecho adicta al Whatsapp. Te han metido en un grupo. Sí, sí, sí. Muy lindo todo. Pero no te pasa que te dicen, te agrego al grupo y querés desaparecer de la estratosfera. Se van a remontar a la estratosfera. Voy al médico, le digo, me siento estresado, ¿qué te pasa? Y tengo cerca de 12 grupos de Whatsapp. No puedo con ellos. Me salgo, vuelvo a entrar porque me dicen, che, no seas amargo. Es que entrar en un grupo de Whatsapp funciona como el telar de la abundancia, porque lo único que se multiplican son los grupos. Como nos gusta chatear la puta madre. Le voy a pedir, por favor, que no lo agreguen más a Daniel en el grupo. Y dicen que no estar en el chat de mamis te da años de vida. Quiero salir del grupo de Whatsapp de las mamás y papás del bachi. Me tienen las bolas por el piso. Y ni hablar cuando no sabés cómo carajo irte de un grupo por vergüenza o por culpa. No quiero ser ofensivo a nadie, no quiero herir ninguna susceptibilidad, pero medio, como que se mandan muchas boludeces en ese grupo. Ah, bueno. La verdad, son muchas boludeces, están mandando muchas boludeces. O fumarte los mensajes de tu tía Silvia en el grupo familiar. ¿De quién es la culpa? ¿De la tecnología o de nosotros que no podemos más de pesados? El locutor acaba de abandonar el grupo. Yo prefiero silenciar y fingir demencia. Claro. Que alguien me haga reclamo porque abandono el grupo. Pero así con todo hay que hacer. Calizar a la calle, silenciar, fijar, demencia. No sabés. Pero eso lo que pasa es que lo podés hacer en un grupo como de amigos o lo que fuera. Si es grupo de trabajo, de algún coso que tengas que contestar o dar una confirmación de algo, ¿cómo hacés? Ok, jajá. Yo cuando estaba en Twitter, porque ahora no estoy en Twitter. No. Yo tuiteaba mucho, mucho, mucho. Yo también. ¿De qué dejamos? ¿De qué? Cuando puse el Twitter que yo no había pertenecido nunca a un chat de mamis y que podían probar con hacerlo. Casi te prenden fuego en Plaza de Mayo. Casi, pero era el de las brujas de Salem. Sí. Y digo, ¿qué les pasa? Es porque de verdad prueben a hacerlo. No pasa nada. No, en serio. Pero espera, no es verdad, yo obviamente no tengo hijos, pero no es verdad que el chat de mamis algunas veces sirve, por ejemplo, para hacerte acordar que el nene tenía que llevar una figura en pañuelo. Y no me acuerdo. Y yo no me acuerdo. No. Es que es verdad que sirve para eso. Pero yo siempre hay alguien... Pero también sirve para decirle a la otra voz que siempre te olvidás de llevar el mapa. Pero yo desconfío. Él le pierde todo y le compra todo. El tema es cuando lo responden, ¿entendés? Yo desconfío. ¿Quién perdió el buzo de Leonel? Yo no, yo no. No digan yo no. Claro. No digan yo no. Digan el que fue. Claro, es verdad cuando decís, chicos, les traigo tal cosa. Y todos, gracias, 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 gracias. Yo estoy en grupo de los vecinos de mi edificio. Entonces el otro día se estaba hablando del tema ruidos de una obra y alguien dijo como el aire acondicionado en calor, que también hace mucho ruido. Y yo soy nueva y quería aclarar, yo no tengo aire acondicionado. Claro. Y la tiré. Yo quería avisar que no. Ya bastante pone el olor a lavanda que sale. Sos por Dios era. Fue un chat del edificio donde planteamos diferentes problemas del consorcio. ¿Y vos sos activo? Sí. Yo soy activa y activa. No sé de qué se ríe. Tengo un problema de humedad en mi casa y pasa algo con la coordinadora del grupo del edificio, que es Raquel, que contesta en el grupo, pero a mí no me contesta. Y el problema lo tengo yo. O sea, ella contesta en el grupo y yo le digo, Raquel, te voy a hablar por privado, por favor, contéstame. Y no le contesta. Y no me contesta. Digo, Raquel, ¿por qué me vinieron? Pues me vinieron nueve mil pesos de expensas. Cuando yo siempre pagué cinco mil, le digo, Raquel, ¿por qué aumentó? Aunque no es mucho. Esto es así. Todo en América, chicos. Hay un topo. Hay que comprar un buen colador, chicos. Hay un topo. Se filtra todo. Y ahora que se filtró. Qué importante. El focus group. Se filtró. Se filtró el chat nuestro. Paga la prata. A ver qué pasa en ese chat. A ver qué pasa. Oh, Dios mío. Florencio. Bueno, Florencio. Hola, ¿me puede contestar alguien? Estoy harto que me claven el visto. Los voy a denunciar con el negro de WhatsApp. Ay, Florencio, si nadie responde es porque no pueden contestar. No está todo el mundo arrodillado, esperando que vos mandes un chat. Ya lo sé. El único boludo que está arrodillado todo el día soy yo. ¿Qué se piensan? ¿Que tengo 20 años? ¡Carajo, mierda! Hola, acá estoy. Tengo un huequito para chatear entre los ensayos del teatro, la comida de Pipe, el monólogo de la noche, la prueba del vestido de novia y los videos de Instagram. ¿Ustedes bien? Yo estoy ensayando la corea nueva para sex en el balcón, pero lo tuve que hacer con camiseta de neoprene, suéter de lana, campera de nieve y guantes de skis, porque me cuesta mucho moverme con todo. Muy buenas noches. Bienvenidos al chat de la puta ama. No, Chino, no hace falta que hables así en el chat. Relajate, bebé, que ya nos conocés. Flor, anoche te mandé un audio y no me lo respondiste. ¿Puedo saber por qué? Sí, claro, porque estaba durmiendo, me lo mandaste a las 4 y media de la mañana y el audio duraba 17 minutos. Eso es muy vos, eso es muy vos. Muy bien, mi canción. A mí me llegás a mandar un audio de 17 minutos y yo te respondo con una carta de documento a Ana Rosenfeld. Bueno, chicos, los dejo porque tengo toda la ropa puesta, que no siento las manos y no tengo señal en el celular. Yo también me voy. Llegó la Claudia para hacer los ñoquis. Pará. ¿Y yo? ¡No se vayan! ¡Guardian! Me encanta, ya llega nuestra invitada. Me encanta hablar en stickers. Me parece hermoso mantener una conversación de stickers, stickers. Te lo digo de stickers, stickers. Y hasta es hot, y puede volverse hot. ¿En serio? ¿Qué? Es mucho mejor que preguntarle cosas que no te importan, a ver qué stickers tenés y por qué se sentió el humor. No les pasa que mandan el sticker que no va y... ¡Lo borro! Ya me pasó, ya me pasó. Mandé una boquita con una boquita que no es de boquita a un chat de trabajo. No, a mí me pasa que me cuesta guardar los favoritos. A mí también. Ah, ahora te enseño. Yo no tengo la rapidez para poner un sticker. Porque es la estrellita. Yo te escribo, además te escribo el párrafo con punto. Bueno, ya llega nuestra invitada. ¿Y qué querés que haga? Ya. Llega. Sería una nota tremenda. Voy a dar un consejito. En tu cama pasás gran parte de tu vida. Dormís, lees, trabajás, jugás con tus hijos o mirás series. Para disfrutar todos estos momentos, elegí un colchón. Canon, porque siempre hay uno ideal para vos. Disfrutás tu Canon. Disfrutás más tu vida. Canon es tu colchón. Podríamos decir que Canon es mucho más que un colchón. Opa. Y es el lugar donde pasamos más tiempo del que creemos. Y eso lo hace tan importante en nuestra vida. Y Canon Canon es mi colchón. Bueno, ahora sí se viene el momento que estábamos esperando. Hoy tenemos una invitada con la que vamos a hablar de todo. No sé dónde vamos a terminar. Tampoco sé cómo vamos a empezar. Porque es de esas mujeres que son... Para mí es la puta ama. Para mí es... Es la puta ama. Ya hace mucho es la puta ama. ¿Estás? Empezamos con tu petazo. Yo quiero decir. Yo me muero por decir lo que ya sabemos. Bueno, pero espera. No digas. Vamos a presentarla a ella. A ver, Chino. ¿Quién? Entra. Una de las mejores relacionistas públicas que ha dado el país. Ella es Oriana Junco. ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios! ¡Qué lujete! ¡Qué becuadito! ¡Oh! 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 ¡Hola, mi amor! ¡No! ¡No! ¡Está divina! ¡Gracias! Perdona. ¡Pará, para, para! ¡Con la puta! No para. Ah- Afar! ¡Pasta! ¡Í, blanca! ¡ichte de la película! ¡Ere el agua que va de destensa! ¡Qué функza como abogado! Thijio, sentí... ¡yorada, le mataste! ¡Señorita! ¡Corparents, funcas! ¡Qué lindo tenerte en el programa! ¡Aauchis, que de creamy goddess! ¡Que espada, un poco de sábado! Si te llega agarrado Rihanna. Fe, 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 Fe. ¿Cómo pagó todo? ¿Cómo pagó todo? Cari, 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 cari. Te amo, pará, castillo, no ha dolido. Esperá que el viejo, el viejo ya no puede ser más. Estás buscando a Dominatrix Soriana. Quiero un chirlo. La cola no, la cola no. Es que yo la verdad la cola no. Ah, la cola sí quiere ir. No, la cola no. La cola no. Uchi. Esta de amantes. Hay que hacer el desafío a Uchi. Hay que hacer el desafío a Uchi. Ok, a ver. ¿Qué? Una cosa. ¿Qué me vas a decir? Esta es de amantes, no de diamantes. Totalmente. No se rompen. Acá llegó la puta ama, de verdad, la dominatrix. Y me enseñó. Y me enseñó todo lo que sabés. ¡Bien, de verdad! 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 Te amo. Lo que necesitamos. Te amo. Alguna sola persona, venía con un minuto. ¿Qué? Que me hace reír en la vida... Es este pibe tan bray que es lo más... ¡Gracias! Tan inteligente. Te admiro mucho. Te admiro mucho y te voy siempre a ver cuando haces fiestas en todos lados. Siempre. Vamos a ir... ¡Tenemos que ir a una Uchi! ¡Tenemos que ir a una Uchi Fe! ¡Tenemos que ir a una Uchi Fe! Hay que ir... Sí, se va a hacer en el Luna Park y en la Mandarin Park. ¡Ah, bueno! ¡Esto es un suceso mundial! ¡La Uchi Fe! Bueno, te dejo con Flor. ¿Querés tomar? Dejo... Bueno, champagne. Bueno, trato de conseguir. Gracias, mi amor. La verdad que hacía mucho que tenía ganas de que vengas. Mi amor. Lamento los malos entendidos que no tuvieron que ver con nosotras porque nosotras nos amamos. Nosotras. Nosotras nos amamos, nos amamos. Nos conocemos para... Hablemos un poco de esto. De... Porque realmente... Ahora, lo que fue mi llegada. No, lo que fue mi llegada. Todo lo que pasó hasta que llegué. Es que vos sos mucho. Vos sos intensísima. Soy una tempestad. Sos una tempestad. Sos un huracán. Me grabaron unos audios. Que no está bueno grabar las conversaciones cuando hablas. No, eso no es lindo. Y después pasar... Y después pasar en los programas. Pero vos sos una... Quiero decirte que sos indomable, pero en el buen sentido. Sí. Porque digo, hay algo que tenés... Tenés una seguridad. Vas por la vida con una seguridad. Olvidás. Sí. Pero además... Pero la transmitís y la inspirás. Porque cada vez que hablamos nosotras, vos me inspirás a mí mucha... Yo te reto. Vos me reto. Yo miro el programa. Sí. Yo miro el programa y después le digo, no tenés que hacer esto, no tenés que hacer el otro. Me retás. Te reto. Me retás. Y te quiero decir una sola cosa. A ver, señor DJ, ¿dónde está el DJ? ¿Qué? No tenemos... Tenemos una puta banda. Tenemos una puta banda. Tenemos una puta banda. Hola banda. Que son lo más. Escuchen una cosa. Son lo más. ¿Qué dice la última frase de mi tema? ¿Qué dice? A ver, ¿la pueden poner, señor director? Ah, no. Eso se lo tenemos que pedir al musicalizador. Sigamos hablando hasta que... Ahí va. A ver. Este es tu tema. La última. A ver. Subilo, subilo, subilo. Me pareces un horror vos y toda tu producción. Para ustedes. Para ustedes. Para todos ustedes. Escúchame. Me pareces un horror vos y toda tu producción, mi amor. Escucha, esos son los memes. No, porque tenés... Los stickers tuyos uso 20. No sé si tienen los stickers de... No te mata la nueva Bishu. La... No te mata. Para Moria, desdivisa, mando un audio. ¿Moria, desdivisa, mando un audio? Moria, la cartera. El celular. Ahora, al cáncer del celular. Somos madre e hija. Sí, claro, obvio. Hemos pasado por etapas de hermanas, madre e hija, sisters. Contame eso de tu relación con Moria. Ay, mi relación con Moria. Yo la conozco a Moria cuando llega de Chile en el año... Era 1992 o 1993. Vos todavía no eras Oriana. Yo era Oji. Vos eras Oji que nos llevabas a todo. Barrelation. El uno. Un gentleman. El uno. Un gentleman vestido todo de dior saco y corbata. Hermoso. Jeans. Que ahí es donde se inventaban los jeans. ¿Te acordás de qué es todo eso? Sí. Y mocacines de gamusa. De Guido. Mirá, todo, todo te nombré. Todo. Este... Un gentleman. Ahí estás con... Ahí estás con Moria. Estamos pasando un montón de fotos. Chino, vos estás como el vino. Cada vez más lindo. Gracias. Más añesto. Bueno, entonces... Mirá que el chino tiene lo suyo. ¡Ay! Con Mon Monster. Escucha, ahí la conociste a Moria como Oji. Como Oji. Como Oji. Como Oji. Yo te digo Oji. Yo te digo Oji. Siempre me dicen Oji, Oji, Oji. Y para mí es Oji. Escuchá. Entonces, ahí la conociste a Moria y se hicieron... Ahí se hicieron amigos. Íntimas amigas desde el primer momento. La negra y la Barbie mandan saludos. La negra. Escuchá. Todo el mundo nos está oyendo, sabiendo que estamos en esta entrevista. Sí. Lo pongo acá. Vamos a escuchar lo que le dice Moria. No sé si está chequeado esto. Nosotros con Moria... No. Nosotras con Moria hablamos todas las noches, un ratito. Ahora en este momento está en Ibiza. Está en Ibiza. Y a la mañana, que cuando ella se levanta a las 11, hace 35 años que tenemos el mismo ritual. A ver. De lo que pasó esta semana conmigo, me dice ella. A ver, ¿qué dice? Aló, baby, ¿cómo estás? No, no te vayas, que te vas a ir. Para, para. ¿Qué dice? Pero... No te vayas. Aló, baby, ¿cómo estás? No, no te vayas, que te vas a ir. Relajá y reflexioná. Todo es complejo, pero este país es el mejor. Vas a ver. Para, para. Fren ahí. Fren ahí, fren ahí, fren ahí. ¿Por qué te querés ir? ¿Viste lo que dijo Moria, que este país es el mejor y yo también acuerdo? ¿Viste lo que está diciendo? Bueno. De algo que no sabía que iba a suceder, que sabe que no voy a pasar yo. Bueno. ¿Vos dijiste que te querías ir del país? ¿Es real? ¿Te querés ir del país? ¿Por qué vos te enojaste? Mirá, yo me enojé, yo me enojé en un momento donde esta semana tuve 14, 5 de presión. Claro. Nunca había tenido presión en mi vida. Yo no me enfermo. Toda la pandemia no tuve COVID, no tuve un carajo de nada. Solo me vacuné por tema de viaje. Claro. Y tuviste una semana fatal. Tuve una semana de una crisis, pero tremenda, porque resulta que tu un grupo de un entorno, de gente, de un equipo mío, dos asistentes, dos asistentes, un diseñador y una mucama, bueno, en conjunto, en conjunto hicieron un robo hormiga. Pero gente que tengo hace muchos años. Claro. Ahí yo ya quedé. No, no solo que me dolió, sino que quedé una semana autista. Quedé una semana como que iba a hacer las compras. Pero aparte tuve que empezar a hacer todo yo. A limpiar. Yo con la mopa. Te amo, te amo. Imaginate. Yo hago lo que puedo. Pará. Pero te montás. Las uñas. Te montás para limpiar. Te quiero saber. Te montás para limpiar. Pero así. Yo estoy así todo el día. Pasando así la mopa. Sí, claro. Papá. Y alguna que otra lágrima se me caía, viste. Claro, pero obvio. Y yo digo, ay, descubrí que soy un ser humano. No lo puedo vivir. Pero porque vos no sos sensible. ¿No sos sensible vos? Sí sos sensible. Bastante, pero nunca a ese nivel ni de extrañar. Yo, por ejemplo, no me enamoré nunca en mi vida. No, no. Para mí el amor no existe. O sea, existe. Bueno, son tus amigas o tus amigos, digamos, el amor. ¿No? No. Yo creo que, por ejemplo, vos entablas una relación lindísima. Sí. Bueno, yo te voy a decir algo y te vas a quedar desmayada con esto porque sos la inventora del poliamor. ¿Qué? ¿Sabés que en este momento yo estoy en un trío? No. En un triángulo amoroso. ¿Pero ves que tenés amores entonces? Pará, pará. Pero no creo en el amor de Caramelito, te estoy esperando. No sos Susanita. No sos Susanita. Bomboncito. Bueno, no sos Susanita, pero tenés algo de... No, no soy cachuda. Ok, no sos cachuda. No soy cachuda. No soy boluda. Ok, y ahora estás atravesando un triángulo. Estoy en un triángulo amoroso por primera vez en my life, aunque no lo crean. Están hombres. He estado muchas veces en grupos de sexo de cuatro, no más de cuatro, tres, cuatro, pero en un triángulo amoroso donde hay afecto, no. Y estoy encantada. ¡Ay, qué lindo! Estoy encantada, lo recontra, recomiendo, vos que sos la inventora del poliamor. Lindo. Además, escúchame. Eh... Pero vés que sos... Porque te hacés la dura, vos. Vos te hacés la dura. Sí, sí, sí. Te hacés la dura, pero tenés un corazón menor. Como dice Monster, soy muy laberíntica. Claro. Vos sos... Maquinera, 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 me dices. Sí, 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 sí. Te hace rollo, te hace rollo, te hace rollo. Me hago un rollo y me vuelvo el otro. Y después cuando te calmás, sos una cosa hermosa, sos una amorosa. Bueno, gracias. De verdad que sos una amorosa. O sea, escúchame, yo quiero saber cómo fue tu infancia. ¿Tuviste una infancia feliz? Tuve una infancia muy feliz. Mi papá, mi mamá y yo, yo jamás pedía hermanos porque cada vez que mi mamá quedaba embarazada, creo que se abortó 22 veces. Me preguntaban si quería un hermanito y decía que no. Que si lo traía, lo mataba. No. Claro, yo quería... Me gustaba ser hijo. A los dos querían para mí. En ese momento, te percibías hombre. ¿Hasta qué edad? Sí. Sí. Siempre me percibí... No. A ver, yo no sabía. Claro. Yo crecí en un momento donde no había explicaciones del género, donde todo era prohibido. Bueno, pará. Entonces vivías con tu mamá y con tu papá. Sí. Y vos empezaste a sentir ya de chico que algo pasaba o no. Yo cuando se iba mi mamá de casa, o sea, vivíamos los tres en Caballito. Cuando mamá se iba a hacer las compras, yo corrí y me ponía todos los mejores, porque la ropa, todo de ella con 11, 10, 11 años. Ya tenía 12. Siempre me gustó la ropa de mujer, los zapatos, las medias, el fetichismo. Siempre me atrajo eso. Claro. Yo iba al colegio y a mí no me atrajo nunca una nenita. A mí me atraía mi compañerito de que llevaba la bolsita celeste. Claro, claro. O sea, y no estoy hablando de sexo porque tenía 5 años. Ahí no... No, no, sino de afinidad. De afinidad se habla con los hombrecitos. Claro. Y pudiste... ¿Y cuándo pudiste transmitírselo a tu madre? ¿A tu madre o a tu padre? A mi madre no hizo falta porque la que me tuvo... Yo le digo la que me tuvo. Este... La que me tuvo se dio cuenta. No... En mi casa no hizo falta decir absolutamente nada. Eran épocas difíciles para decir. Yo me maquillaba con mi mamá. Cada vez que mi mamá se maquillaba para salir porque se maquillaba... A nivel Beatriz Salomón, mi gran amiga, que Dios la tenga en la gloria. Fuerte, los ojos fuertes, todo. Entonces yo la miraba y la miraba y la miraba. Y yo agarraba y me maquillaba con ella. Y para ella siempre fue natural. Fue natural. Fue natural. Nunca dijo... ¡Ay, qué horror! Pero si me decías escondérselo a tu padre. Claro. Porque tu viejo debía tener la mentalidad de esa época. Era un cabaretero que no lo podía sacar de Karina. Días enteros que no venía a casa. Ah, ok. O sea, anticuario y cabaretero, pero al máximo. Y tu madre bancaba. Bancaba, pero un día me dijo... ¿A vos te molestas si yo me separo de tu padre a los 13 años? Y yo le dije... ¡No! ¡Vámonos! Y me dice... ¡No! Me dice... Porque yo tengo un señor... Escuchá porque vas a morir. Que nos pone un mega adepto encallado y corriente para que vivamos... Ya dije... Ahí me hice gata yo. Y yo le dije... ¡No me digas! ¡Vámonos corriendo ya! Si no lo aguantábamos más a la bestia que llegaba todos los días a las 7 de la mañana borracho, con alcohol, besos de mina, todo. Estábamos divinas nosotras dos solas. Tremendo, ¿eh? O sea, yo no le hice ningún escándalo a mi mamá porque yo ya dije... Ya venía con un señor esa. ¿Sabés que hay algo que tenés hermoso? Y es que te solemnizás lo que mucha gente solemniza, que es la separación de los padres, que es un padre que no estuvo presente. ¡Ya le pedí que se separe! ¡Te amo! Es genial que lo puedas transmitar así. Ella me dijo... ¿A vos te molesta? Porque yo no lo hago por vos. Le dije... ¡Pero ni! ¡Vamos! 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 Cuando me dijo que nos íbamos a un super mega lugar, ¿entendés? Igual vivíamos... Fui carísima vos. Siempre fuiste carísima vos. Siempre. Siempre. De chiquita eras carísima. Mi abuelo era el capo de la aduana. Te hablo en el año 70. Entonces, yo como chiquito, como chico, tuve karting, monopatín... Claro. Vivías bien. Eléctrico, todo lo mejor. Vivías bien. Bueno, pará. Se fueron... Porque me encanta tu historia, Ori. Además, la gente le gusta saberla. Sí. Porque vos no la contás. No cuentas, pero yo no cuento nada. Me encanta. Escuchá, sigamos. Yo no reniego de ser trans. Soy una mujer trans. Muy bien. Me encanta eso. Me encanta eso. Y mi sexo es masculino. Y que adoro usarlo. Me encanta. Bueno, escuchá. Entonces, ¿se fueron con tu madre? No, porque hay muchas que dicen mujer, argentina, ovario. Cada uno. Bueno, cada uno. Estarán locas de la cabeza. Cada uno y bueno. Vos sos así. Vos sos loca. Una compañera tuya. Vos sos loca. Escuchá. Mujer. Argentina. Con una voz de macho, aparte. Escuchá. No lo bajamos por las ramas. Escuchá. Tremenda, eh. Cuando te fuiste a vivir con tu mamá, con tu viejo, ¿cómo siguió la relación? Seguías bien, pero mal. 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 ¿Cortó el plazo? No, no. Ahí, o sea, él sintió como una gran... Nosotros no fuimos. Agarramos la valija. En caballito. Vivíamos en un piso brutal, en caballito, José María Moreno y directorio. ¿Te avisaron? Y agarramos la valija, las dos corriendo, los maquillajes, los perfumes, todo. Y nos fuimos con un señor. Con un señor que estaba saliendo ya con mi mamá. Pará. Y vos con ese señor... ¿Qué open mind que era yo? Que yo ya al señor le decía, papá. ¿Vos eras open mind? Yo cuando vi que tenía billetes, le dije, papito, no sabés lo mal que la estoy pasando. Le dije, cómprenme de todo. Cómprenme de todo que la estoy pasando. ¿Cómo pago todo? ¿Cómo pago todo si no...? Escuchame, bueno. Y ahí, con tu viejo mal. ¿Y cuándo...? Yo iba a colegio de curas irlandeses. Y obvio, viste la cosa que pasa. En Edmundo Rice, que queda ahí en la calle Belgrano, frente al departamento de policía, que es la sucursal del Cardenal Newman. Claro. Bueno, o sea, yo iba hasta las 4 o 5 de la tarde. ¿Cuándo es que vos decidís convertirte en relacionista público? Porque eso fue lo que hizo. Con mi mamá, con la que me tuvo, mirábamos... Éramos fanáticas de la revista Gente. Sí. Entonces, todas las semanas nos comprábamos todas las revistas en el kiosco, pero todas te veía. Bueno, todo lo que existía. Y cholulas, tipo Moni Argento. Sí. De leer así y mirar todo ello. Y amaban la farándula, amaban como el medio. Y yo cuando veía... Sí, 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 las dos. Y yo dije, yo quiero estar acá. Yo quiero estar acá. Pero eso lo dije poner a los 11 años, 12. Wow. Yo voy a estar acá. No quiero estar acá. Voy a estar acá. Viste que importante es poner el pensamiento de la acción. Como no sabía hacer nada, ni me interesaba hacer nada, porque siempre fui vaga. Dije, bueno, voy a hacer relaciones públicas. Claro. Hoy me presentaron como relacionista pública acá. Me encantó porque hacía años que me presentaban. Años. El chino, el chino se quedó en la vieja... El chino, pará, lee Wikipedia. En la vieja. Mirá, buscálo en Wikipedia ahora. Pero fuiste la mejor, ¿o no? Buscálo en Wikipedia. Mirá, te lo busco yo. Diva, mi amor. Profesión diva. Te voy a decir algo. ¿Qué profesión tiene Oriana Diva, mi amor? Yo te busco Wikipedia y te muestro... Bueno, pará. Está esquema, amor. Escucha. Porque viste que vos sos muy... Abrís mucho... Escuchá. Abrís mucho frente si la gente en la casa no entiende. Se entiende todo. Vamos a ubicarnos un poco. Escuchá. Ahí dijiste, yo quiero hacer esto. Y como vos sos así de concreta, donde ponés el ojo, ahí vas. Pongo la bala. ¿Cómo fue el paso de decir, yo voy a estar acá a lograrlo, digamos? ¿Cómo arrancás? Lo logré. Mirá, te voy a explicar. Yo a los 17 años existía todo maricón caminaba por la calle de Santa Fe. Sí. Se caminaba. Se giraba de Santa Fe. Yo también. Yo siempre fui un puto más. Santa Fe y Coronel Díaz hasta Santa Fe y Puerredón o más, qué sé yo. Sí. Caminábamos por ahí y existían unos bares en los años noventa y pico. Y existían el trébol y la molinera, que eran los dos bares gays y Aria y Line, que eran los únicos dos boliches. O sea, giroteando por Santa Fe, conozco a Raúl Bazán, uno de los dueños de todos esos boliches. Claro. Claro. Entonces, me lleva a tomar un café, me invita a tomar un café, qué sé yo. Nos tomamos 200 champagne, nos fuimos a la casa, chupa, papá. Yo tenía 17 años. Y me dice, vos tenés algo que es impresionante. Me dijo, vos tenés un carisma muy especial. Me dice, yo te voy a poner de relaciones públicas mío, de un lugar que se llama Experiment. El viejo Experiment. El viejo Experiment. Bueno, que tenías que entrar con sombrero anteojo, porque si no no entrabas, tenías que entrar media rueda. O sea, mega top era. Bueno, y me pone ahí con 17 años, en el año 87, y ahí conozco Marta Minujín, Antonio Gazaya, Nicolás García Uriburu, un sinfín de estrellas del Titela. Claro. Artistas. O sea, lo máximo, Dalila Bussovio. Artistas, claro. Me hago íntima amiga y empiezo a salir con quién. Esto no lo conté jamás, en my life, y lo van a amar. Primicia. Lo van a levantar de todos lados. Quiero saber. ¿Sabés con quién empiezo a salir? ¿Con quién? Con Antonio Gazaya. ¡Vamos, Antonio! Esta es la primera vez que nos cuentan. Te diría a mi amigo Fantino. Pará, 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 pará. ¡No! ¡Cielo! Me ama. Tiene locura conmigo. Escuchá. Con Antonio Gazaya traemos... Mirá, te voy a contar algo que no lo sabe nadie. Amo. Eh, Antonio Gazaya vivía en la calle Callao y Sarmiento. Y yo vivía, ¿qué te dije hace un rato? Nos habíamos ido a un piso a Callao y Corriente. Claro, a Callao y Corriente. Con la que me tuvo. Con el señor. Con el señor de... Sí, con el señor sí, pero no era. Y lo habíamos abandonado. Nosotros hicimos abandono al padre. Claro, es obvio. Lo abandonamos a Toto, se llama como tu hijo. Amo. Mi Toto amado que está en el cielo. Ahí estamos viendo a Antonio. Pará, y a Antonio lo conoces en el... Antonio, lo conozco, él guardaba el auto en la calle Sarmiento y Callao. Al toque, de donde vivimos. Entonces, yo, Cholula, como lo veía, lo vi una vez y quedé así, iba a comprar las comidas chinas, ya existían los chinos. A la vuelta. A la vuelta. A la vuelta. Y yo sabía la hora que él llegaba cuando terminaba de filmar el mundo de Antonio Bersal. ¡Ya! Te amo. Lo ibas a esperar haciéndote el tonto, porque en ese momento... Me hacía el boludo, pero a mí me venía gomina, me ponía de todo. Te amo, te amo. Entonces, pasaba, pasaba. Y de tantos días, claro, me conocí otra loca y empezamos a charlar. Le dije, ay, yo te amo, pero la verdad que estaba pasando por acá para verte a vos. Justo pasé. ¿Entendés? Yo sabía que vos vivías acá, papá, papá. Y empezamos a entablar una relación. Eso fuera de más chico, ¿eh? Mirá lo que la vida marcó. O sea, esos fueron tres años antes de que yo inaugurara Experiment y que él viniera y que él ahí me diga, tenés un culo terrible, te quiero comer, y me llevó a su campo. En el año noventa y pico él tenía un campo en Telvizo, no me acuerdo dónde. Y ahí empezaron una relación amorosa. Sí. Sí. ¿Y duró cuánto? Porque Antonio es bravo. Vos sos bravo, pero Antonio es bravo, ¿eh? Mirá, duró. Pero duró tanto el amor que yo tengo por Antonio y que Antonio tiene por mí. Que vos, fíjate, cada especial que él abre con Susana Jiménez siempre habla de mí. Siempre habla de mí a lo largo de los años. Y con George Tarditi. ¿Sabés quién es George Tarditi? No, quién es. El ex modelo. Bueno, el único modelo hombre que fue de la Argentina. Ah, y el modelo. Topetitud. Pero pará, estamos hablando... Que salió con Kenzo. Sí, sí, sí. Ahora me acuerdo. Íntimo amigo de Cristina Onassis. Estamos hablando de Realiza Europea. Muy amigo de Antonio Gazalla. Con Antonio Gazalla y Jorge Tarditi, George Tarditi, trajimos a Vivi Anderson a la Argentina. En el 2005. O sea que tú siempre fuiste vanguardista en tu manera de pensar el mundo y la vida. Pero yo ya me había cansado de las de acá. ¿Entendés? De las celebrities de acá. Manejaba todas. Quería más. Siempre voy por más. Sin techo, ¿me entendés? Sin techo. Como debe ser. Sin techo. Y ahí trajimos a Vivi Anderson. Imagínate lo que era que lo trajera a Vivi. Bueno, pero vos sabés que en ese momento había un contrato firmado con Vivi Anderson que no podía ir ninguna mujer trans a esa noche. Ay, no. Susana Jiménez voló desde Punta del Este. Toda la agencia entera de Piñeiro. Toda la agencia entera de Dotto. Nacha Guevara, que se conocían de España porque habían filmado una película. ¿O ya la conocías a Nacha? No, a Nacha la conozco desde el 90. Yo con Nacha arranqué en Canal 7 en Me Gusta Ser Mujer, que era su co-conductora. Es como tu madrina artística, Nacha. Amiga. Bueno, sí. Y Antonio Casaya también, si querés, de alguna manera. Bueno, pero de alguna manera digo esas artistas también. Antonio me hacía... Pará. Mirá lo que eras en ese momento. Qué beauty, ¿no? Eras un bombón. Me como a mí misma. Siempre fuiste un bombón. Yo te conocí un poco más grande, no te conocí ahí en esa época. No, vos me conociste ahí. Te conocí ahí. Vos me conociste con la banda del Golden Rocket, viniste... Tenés razón. Vos viniste a La France, que era el primer disco que tenía las luces, esas leds que no existían. Pará. Y la comida en las discos la inventé yo, tanto en Palladium, como en La France, como en Kite, como en todos lados. Porque los actores y los artistas siempre fueron muertos de hambre. Claro. Si vos les dabas de comer, venían corriendo todos. Iban, escuchá. Entonces yo no quería que se vayan a ningún resto, a ningún lado, y les daba de comer yo y bien les daba. Y a la prensa también, para que publicaran todo. Qué cabeza, qué cabeza de verdad moderna y de vanguardia que siempre tuviste. Realmente. Pero estoy cien mil años adelantada. Sí, realmente. Con Nacha esa foto es brutal porque ahí donde yo le manejé a ella el heavy tango. Claro, ella hacía heavy tango. Pero yo la conozco a ella desde antes porque ella me convoca a mí para hacer su programa en Canal 7, me gusta ser mujer. Claro. ¿Y qué hacías, producción con ella? Yo no, ¿qué producción? Yo era su co-conductora, ponele, su co-conductor, donde tenías que ir los lugares que estaban de moda, todo lo mejor, lo más elitista, porque yo manejaba toda la alta sociedad. No te olvides de eso. Claro. Realmente manejaba todo. Y la Copa Rolex, y Walter Ambler, que fue... Ay, se me escapó. No, escuchá. El novio mío, el presidente de Rolex. Bueno, ya lo dije. ¡Ay, mirá! ¡Miráme ahí! Bueno, yo salí con Gilles Fournier, presidente del Club Mediterráneo. Con Walter Ambler, presidente de Rolex. ¿Querés que siga? No, no, no. Bueno. Pero me imagino que siempre te manejaste en esos... Pero no tengo por qué negarlo. ¿Por qué lo voy a negar si es mi pasado también? Lo que te pregunto es, ¿en qué momento sentiste que querías entonces...? Esto es mortal. Es hermoso. Ese archivo es hermoso. Esto es mortal. Mirá lo que es esto. Mirá lo que era. 19 años. Mi amor. Y Nacha también re joven. Bueno, Nacha sigue siendo joven porque realmente está estupenda. Está igual. Escuchame, ¿cuándo sentiste que necesitabas...? Me acabo de decirte de mujer. En el 2000. En el 2000... No, en el 2000 me cansé de toda la cosa burocrática de la alta sucesidad, de la Copa Rolex, del polo, de los... No quería ver un solo desfile más en mi vida porque yo... Todos los diseñadores de ahora, todos los inventé yo. Todos. Hacías vos todas las cosas. Hacieron conmigo todos los desfiles en las discos, en las agencias enteras de Pinhead y Dotto que ya no existen más. Bueno, traía a todos los artistas de afuera. Bueno, con Antonio trajimos a Vivi Anderson. Con Charlie Grilly trajimos a John Collins, Jacqueline Bisset... No me digas que trajiste a John. Sonia Braga. ¡Guau! En Kikes. ¿Te acordás? ¡Ay, Kikes! ¡Qué divino Kikes! Toda nuestra época. John Collins había unos arreglos florales que hacía Gustavo Damián, pobrecito. John Collins, amo John Collins. Y unos arreglos florales, entonces con Charlie Grilly. ¿Te acordás de Charlie? Sí. Teníamos de sponsor a Cristina y Uber Richardi. Entonces fuimos a buscar un súper anillo para John cuando llegara. ¡Dani Mañas! ¡Dani Mañas! ¡Claro! El que nos traía y nos vendía a los artistas era él en ese momento. ¡Dani Mañas! Dijámosle a la gente, es un íntimo amigo de Susana. Íntimo. Íntimo amigo de Susana y que fue un productorazo. Un productorazo hermoso y es el que tiene los derechos para muchas obras que se hacen acá. Exacto. Es lo más, Dani Mañas. Le mandamos un beso, Dani, que te adoro. Le mandamos un beso. Y hace poco que murió Pete Figueroa. Bueno, para la familia un beso enorme. Y ahí... Te pregunté... ¿Cómo es...? En el 2000. Te había acertado de todo. En el 2000. Bueno, pero... Y cuando llegó le dimos el anillo y lo miró y dijo... ¿Esto me dan? No, no. ¡John! Y subió y como las flores eran muy altas que había hecho Gustavito Damián. ¿Te acordás que después lo mataron a Gustavo Damián? Sí. Agarró y le pegó un cachetazo así, bajó todas las flores y se encerró en un baño 50 minutos. O sea que si nosotras después nos tratan de divas... Ori, vos sos un coroto al lado de John Collins. ¡Ja, ja, 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 ja! Soy Heidi. Soy Heidi. Sos Heidi el lado de John Collins. Vos si te encerrá no más de diez minutos. Escuchá. Y ahí... Pero, pará. Esa de nuestra John Collins es espectacular. Esa... No. Después la de... Pero, pará. Quiero saber... La de... La Negra. ¿Cómo se llama? Ay, pará. Grey Jones. ¿La trajiste Grey Jones también? Grey Jones la trajo... No. La trajo Jorge Tarditi. George Tarditi. Con George Tarditi. George Tarditi era invitado a la Fiesta de Mónaco. con Carlina de Monaco. Tenía todo, todo, todo lo más alto. Entonces la traemos a la negra y la negra toma Balmonte, solo Balmonte, de la botella en una limusina blanca. La llevamos por todos lados. Y la llevamos al viejo cinema y no la dejó entrar el custodio. Y ella se bajó una capucha de Jean Paul Gautier. ¿Tú ven capuchas de acá? El custodio vio una cosa tan rara. Y se bajó y dijo, I am Grace Jones. No. Y el custodio quedó blanco. Bueno, tengo historias así, pero con celebrities internationals de todas partes del mundo. Es espectacular. Bueno, pero pará. Estábamos hablando de que en el 2000 sentiste que ya empezabas a tener ganas de vestirte de mujer. No, me cansé del estereotipo. De eso. Me cansé de la alta sociedad, me cansé de Fundaleu, me cansé de Coas, me cansé del Bellas Artes. O sea, me sobrepasó algo que yo dije, necesito empezar a vivir otra cosa. ¿Como otra vida? ¿Necesabas otra cosa? Sí. Me cansé del Gentleman, aparte. Yo sentí un disfraz. ¿Tu madre siempre estuvo con vos en todo este proceso? Sí, pero nunca tuve ni que decirle nada. Nada. Jamás, nunca ni charlamos. ¿Siempre acompañó? Siempre acompañó, pero hasta sin decirle nada, sin charlas, sin nada. Pero digo, ¿fue importante para vos, digamos, que tu vieja es pancara? Para mí fue natural, no sé si fue importante. O sea, es lo que debería haber hecho, es lo que yo hubiese hecho con un hijo, con un hije, con lo que sea. Ok, perfecto. Para mí es natural. Tenés esa manera. ¿A tu viejo no lo viste más? No, mi papá murió hace un par de años, no llevo la cuenta nunca, pero lo vi siempre. No, la luz de mis ojos, la luz de sus ojos. Tengo dos monos que eran los dos monos que él tenía permanentemente que le había puesto Oji y Toto y le había puesto una cruz. ¿Pero dos monos? ¿Dos monos en serio? Dos monos de peluche. ¡Susana! ¡Susana! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Susana! Tuve miedo, tuve miedo que tuviera dos monos, de verdad. Con vos, Ori, disculpame, todo puede ser con vos. No tenés límite, no tenés límite. Ahora me echa la culpa a mí. Podría haber pasado. Escucha, ¿vivos? Fue un vivo nuevo. Dios mío, no de peluche, Susana. ¡Susana de peluche! Bueno, pará, y ahí dijiste, ok, me cansé de todo. Bueno, verá, ahí decidí romper con todas las estructuras que un día me dijo Marina Dodero. Me dijo, gorda, ¿y vas a tirar todo por las gordas? O sea, 20 años de gentleman, de Power Relations, de Bombivar. Y le dije, sí, me pudrí de todas ustedes. O sea, pero no es que me había cansado de todo lo que era alta sociedad, de todo lo burocrático, de todas las fiestas esas que se hacen para, el Parliament People que iban de a dos, de a tres para sacarse la foto. Dije, acá termino con esto. Hasta acá. Quiero ser marginal. Y elegí, y elegí el camino de, porque para mí eso era marginal, vamos a decir la verdad. Yo era un chico burgués. O sea, decidiste ir en busca de lo que tenías ganas, pero sin que te pesara tanto el tema. Sí, me pesaba, me pesaba, porque yo venía de una mente muy burguesa. Pero vos, mi amor, donde vas caes parada. O sea, nunca ibas a tener problemas de nada, porque sos espléndida en eso. Decís, quiero esto, lo agarrás, lo tomás y tenés una manera, porque de verdad sos especial. Yo no golpeo puertas, pateo. Entro pateándolas. Me encantó eso. Claro, eso es hermoso. Pero divina. Eso es hermoso. Logro todo siempre lo que quiero, todo. Todo lo logro. No me expliques cómo, por las buenas o por las malas. Tengo gente adentro y afuera. Escúchame, y tenés ganas y ahora... Era un gángster. Me muero. ¡Muchoso! ¡Qué guapo que estás! Sentís que tenés ganas de... Te encantan las botas. Amo. Te encantan... Estas Teje Shoes, Teje Sur, que es mi línea de botas. Es lo más. Estas son mis líneas de botas, que me las hace Paulita. ¡Qué divina! Teje Shoes, se llama mi marca para Teje Sur. Escúchame, ¿sentís que hay algún sueño que estés necesitando, queriendo cumplir en este momento y no lo estés cumpliendo? Sí. ¿Qué? Sí, sí, sí. Ay, pero si lo digo después... Bueno, lo voy a decir. Viste que la palabra es acción. Vos me vas a traer suerte. A ver. Hay una negociación ahí porque tengo amigos... Yo me hice íntima amiga de Vivi Anders en La Prohibida en España, o sea, todo, Alaska, te acordás de la época del Moloco, todo. Sí, sí, sí. Y hay una presentación que me van a hacer porque yo ahora me voy a Europa, creo que en agosto o en septiembre, estoy demorando porque es un suceso la Auchi Fest. Claro. Es un suceso total. La verdad que sí, la verdad que sí. Flor, no, ¿están pusieron los videos? Eso yo quiero que pongan esos videos de... Ahora ponemos, ahora ponemos, cuando te hago las rapiditas ponemos. y hay una conversación y hay una conversación con Pedro Almodóvar. ¡Vamos, nena! ¡Vamos, Almodóvar! ¡Va! ¡Es satisfaya! Así que... ¡Qué lindo! Yo para mí, hasta ahora no tenía sueños, pero a partir de ahora, ese es uno. Hermoso. Bueno, después me ofreció Rubén Vivero, que vos lo conocés, el productor divino, también de acá, del... Ah, de acá no, del 9. Del 9, sí. Me ofreció Netflix y me ofreció Amazon para hacer la historia de My Life. Es que vos tenés una historia... La película, la serie. Escucha, vamos... No, me ponen esto con la música, con la música. Escucha, ponéle la música de la Uchifes. Mirá lo que es esto, la cantidad de gente. No, poné la música de los vivos. Mirá. Mirá. Pero no se escucha. Escucha. Esos son los... Vos hacés en las fiestas, hacés como performance. Yo hago una performance. Eso es espectacular. Yo hago una performance. Poné la de Uruguay, mi amor, pero subíla. Que se ponche la gente que me apasiona. Guardé, se siente al baño. Mirá eso, mirá eso. Sos una diva. Protegió diva. Eso es Rosario, Tucumán, Mendoza, Córdoba. De todos lados. Porque me encanta laburar también en mi país. Porque tengo Chile. ¿A dónde te vas a ir vos? Mirá, mirá, esto es en Uruguay, en el Museo del Carnaval. Mirá, mirá, mirá. Ponelo, ponelo, mami. Subilo, subilo, mirá. En conchas algo, te importa. Mirá. Eso es divertido. Eso es en Mendoza, subí ese aplauso, mirá lo que es eso. ¿Qué? Yo soy un amigo. Yo soy un amigo. Yo soy un amigo. Tucumán. Escuchame. Donde voy, escuchame, sin prensa, sin televisión, sin radio, sin publicidad, donde voy, meto 4.000, 5.000 personas. Contame eso. Solo más. Voy. Escuchá, tenemos que ir un... ¿Cuántos artistas quisieran meter 100 personas? Qué, olvidate. Y además está difícil, así que, escuchá, ya seguimos. Te escucho y pego un noticazo acá. Ya seguimos, nos vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos con Oriana. Ya volvemos, ya volvemos. No podemos tomar LPA en América. Tal vez jamás le prestaste atención a tu detergente, pero la nueva fórmula de SIF va a reformular lo que pensabas sobre ellos, porque vas a conocer una fórmula única con tecnología Bioactive que te harán desengrasar en una sola pasada, rindiendo hasta un 30% más. Guau. Cambiate a SIF Bioactive Me duele el cuello, no puedo moverme. ¿Tenés dolor muscular? Tafirol. Me duele mucho la cintura. ¿Dolor de espalda? Tafirol. Ya no aguanto el dolor de cabeza. Si te duele la cabeza, tomate un Tafirol. No hay más del dolor de garganta. ¿Dolor de garganta? Tafirol. Todos los especialistas lo saben. Tafirol es fuerte con los dolores y suave con tu estómago. Por eso, es el analgésico número uno de la Argentina. Solo Tafirol es Tafirol. Mensaje avalado por la Sociedad Argentina de Medicina. Pusimos en marcha 5.000 obras en todo el país. Primero la gente. Argentina Presidencia. Ayer estuvo bien, ¿no? Sí. No muy diferente a lo de siempre. Podemos probar con esto hoy, si querés. Si lo que te imaginas te gusta, con Multio te va a encantar. Geles y lubricantes sexuales. Si buscas placer, encontralo con Multio. Sumate a la revolución verde del shampoo sólido con el nuevo Fructis Hairful Shampoo Bar. Si 94% origen vegetal, no plástico. Si desenreda. Nutritivo como un shampoo líquido para un super pelo. Sumate a la revolución con el nuevo Fructis Hairful Shampoo Sólido. Te gané naturalmente. Yo quiero cualquier vicio. Elijo siempre el más rico chocolate con almendras o con maní o chocolate blanco o cualquier vicio que te quieras comer. Proba los nuevos vicios. Un chocolate con todo el sabor y la calidad de Bonafide. Tenías razón, Chueco. Tafirol Cápsula Blanda es buenísimo. Te lo dije, ¿o no? Y cuando necesite de nuevo, ¿cómo hago? ¿Le aviso al pager? ¿Pager? No, Chueco, no tengo. Chueco, tenés que actualizarte un poco, así no va. Tafirol Plus Rápida Acción con toda la velocidad de su tecnología líquida disminuye la inflamación y alivia los dolores musculares más intensos. Más de 5 millones de argentinas y argentinos viajaron con previaje, lo que generó ingresos por 165 mil millones de pesos para ayudar a uno de los sectores más castigados por la pandemia. Avanzar valorando lo nuestro. Primero la gente. Argentina Presidencia. Hola. Es increíble, Cris, la cantidad de productos que tiene Cicatricure. Siempre me llamó la atención el hallazgo científico y cómo descubrieron que desvanece las cicatrices. Y también sirve para las arrugas. Esas arrugas gravitacionales que te cambian la expresión. Estas. ¿La noticia la das vos? Por supuesto. Hoy, quienes elegimos Cicatricure, tenemos una gran noticia. Y muchas ya lo comprobamos. Cicatricure fue reconocida por millones de mujeres en todo el mundo como la marca que prefieren para regenerar la piel del rostro. Y para celebrarlo, tiene esto para vos. Cicatricure cremantiedad. Llevando dos, una de regalo. Esto sí que es una gran noticia. Cicatricure. Nueva línea design. Colores, terminaciones y efectos especiales. Personaliza tu mundo con paredes en HD. Ese dolor, picazón, ardor o sangrado podrían haberse aliviado. Y se puede si empezás desde los primeros síntomas. Llegó Nixon en la Argentina. Una marca internacional que ha aliviado a millones de personas con los síntomas de hemorroides. Nixon, comprimidos orales con diosmina y esperidina. Una fórmula efectiva a nivel mundial para aliviar síntomas de hemorroides. No esperes. Con Nixon se puede. Con Nixon, me siento en las nubes. Información importante sobre la caspa. Muchos piensan que mientras la caspa no se note, está bajo control. Si la caspa va y viene, es síntoma de que el hongo sigue ahí. Alivía la irritación, picazón y descamación con Triatop. El shampoo formulado con Ketoconazol. Un activo capaz de atacar el hongo de la caspa. Abrí los ojos. No es saludable tener un hongo adherido a tu cabeza. Triatop. El especialista en caspa. Esta noche en animales. Un informe especial. Vaca muerta. Capítulo Neuquén. A más disueltos. Esta noche a las 23.30 por América. Te voy a dar un consejito para los que somos aventureros, perfeccionistas o apasionados y lo sentimos acá en la panza. Existe Certal Perlas. Certal Perlas. Ayuda a aliviar los dolores y malestares digestivos. Está bien ser arriesgada. Ser enamoradizo. Ser impulsiva. Porque está bueno ser tal como sos sin sentir dolores y malestares digestivos. Certal. Qué felicidad sentirse bien. Bueno, acá seguimos con Oriana. Creo que hemos tenido una charla hermosa. Me encanta escucharte contar tu historia porque vos sos tan para afuera, sos tan extrovertida y acá estoy yo y todo lo de la Uchi Fest que cuando contás un poco quién sos y de dónde venís hay algo hermoso. La esencia. Es re lindo eso. La buena leche. Sí. Eso. Totalmente. Porque, bueno, sabés que tuve una semana muy complicada. Tuviste una semana difícil, pero pará, sos fuerte, salís de todo. Sí. Le pones el pecho, el hombro, todo la vida. Sí, completamente. Sos una hermosa. Es nada, es nada. Que hablen, mi amor, que hablen. Que sigan hablando. Que sigan hablando. Bueno, por algo hablan. A veces te complica un poquito la situación, te cambia un poco el humor. Pero... Por eso no quiero... Está el doctor Trimarco encargándose de todo, inicio varias acciones legales. Claro. Varias. Para... Para un portal, el hermano de este chico, el que era el hermano de Natacha, que pasaron unas cosas espantosas mías. Para Valeria de Genaro, para Capri. Inicié cuatro o cinco demandas, pero mortales. Y a la estafadora, que la gran estafadora, Noelia Marola, que me estafó en combinación con todo un grupo de gente. Sí, eso bravo. Esas cosas sí son bravas porque uno también siente que nada. Pero vos viste cómo me va. Pero vos te va genial, mi amor. ¿Sabés qué? Bajan los empresarios llorando. Y me dicen, Oriana, trajiste de vuelta la alegría y la fiesta a mi tierra, en Tucumán. Yo estaba en el Sheraton e iban llegando gente que yo no conocía. Y eran todos empresarios que me decían, loca, cinco mil personas un viernes. No, no, no. Por eso. No existe. Que hablen, que hablen. Escuchate. Se cuelgan, no hablan. Se cuelgan. Y bueno, que se sigan cuelgando. Es el regreso de los muertos vivos. Funerarias. Vengan haciendo unos cajones para enterrarlas que nunca se enteraron que estaban muertas. Saliendo, fuera de ahí. Sacámelas. Te amo, te amo. Por favor. Escucha, escucha. Quiero hacerte unas rapiditas antes de terminar que son unas preguntas que yo hago. pregúntame todo, pero pregúntame todo fuerte. Dale, fuerte, fuerte. Dale. Pero fuerte. Escucha, ¿te gusta cómo te imita Pichu Estraneo? Sí. Es lo más, Pichu. Lo amo. Lo amamos a Pichu. Es lo más. Se imitan muchos, eh. Dejame terminar con estas preguntas que nos tenemos que ir. ¿Te enojas si te clavan el visto? Ay, me enojo muchísimo. Ay, mi amor. Puede ser cuestión. Eso, exacto, una batalla campal. Te amo. Escucha, ¿te gustaría hacer alguna canción con el gante? Me encantaría. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. A mí todo lo que sea innovador y todo lo que sea nuevo y hacer nuevos amigos y nueva gente me encanta y me encanta el gante. Escuchame, ¿des los comentarios de las redes sociales? No, no me interesan. No, no te importa. No, no me importa. Me encanta eso. ¿Qué te importa? Es más, los voy a desactivar porque ya me tienen por vida. Escucha, Patricia Palmer dice no les doy poder, no les doy poder. Patricia Palmer era vecina mía. Ay, amamos a Patricia Palmer. Y un día se me cayó la llave un domingo al techo del Teatro del Ángel de ella y llamé a los bomberos y vinieron los bomberos y vino Patricia y dijo yo no puedo creer si yo llamo a alguien no viene nadie. Yo revolucioné comisarías enteras, bomberos, todo y subieron y me bajaron la llave. Escuchame, te quiero agradecer mucho que hayas venido. Gracias. Voy a ir ahí porque de verdad de verdad es hermoso escucharte hablar porque vos de verdad sos una inspiración para muchas. Yo también. Sí, yo te quiero mucho y siempre te digo y te reto y te digo pero estás en un momento que estás espectacular. Gracias. Cada vez estás mejor. No sabes la figura de esta mujer lo que es. Gracias, mi vida. Y lo buena gente y lo humana que yo siendo la celebrity que sos. Gracias, te quiero mucho. Te quiero. Por muchos años más, amiga. Gracias, mi amor. Gracias por haber venido porque sé que no vas a muchos lugares. No voy a ningún lado. Gracias, Soli. La vamos, la vamos. Nos vamos a ir a un corte. Pero déjame decir antes esto. El doctor Trimarco se está encargando de todos los asuntos legales que sucedieron esta semana. El doctor Walter Cormaz se lleva a la despedida de soltero. El doctor Burlando lleva a otro caso. Tengo un buffet. Pero tenés un buffet. Y tengo a Staff Luján a Staff Luján que es quien me arregló para ponerme absolutamente divina. Nos vamos. Lo hago. Doy el consejito después del corte mejor. Y nos vamos con la Uchi Fest. Nos vamos con la Uchi Fest. Gracias, Oriana. ¡Auchi! Oriana. ¡Auchi Fest! ¡Auchi Fest! Tal vez jamás le prestaste atención a tu detergente, pero la nueva fórmula de SIF va a reformular lo que pensabas sobre ellos porque vas a conocer una fórmula única con tecnología Bioactive que te harán desengrasar en una sola pasada rindiendo hasta un 30% más. ¡Wow! Cámbiate a SIF Bioactive. Cualquier crema sirve para hidratar la piel seca de las personas con diabetes. ¿Mito o verdad? Mito. Algunas cremas tienen perfumes con ingredientes que podrían irritar la piel. Usaba la de mi novia, pero no me servía. Mi piel seguía áspera. Para esto, te recomiendo Diabetex Urea Plus. Su fórmula hipoalergénica repara e hidrata la piel. Es la única recomendada por la Federación Argentina de Diabetes. Diabetex. Cuidando la salud de tu piel. Vivir tu conexión con todo es tener Movistar Fibra, la internet más rápida del país verificada por el Speedtest de Ucla. Al principio no me miraba en nadie, pero con un viewer o con 5.000 siempre con todo. Con combo, con camarita, toda la familia conectada al mismo tiempo, con todo. Con la misma velocidad de subida y de bajada. Sin microcortes. Sin lag. Con todo. Movistar Fibra, la internet premiada como la más rápida del país comprobado por el Speedtest de Ucla. Compróbale vos también. Movistar Fibra, velocidad con todo. Qué maravilla. Esta victoria me va a volver loca. Siento que me estalla la cabeza. Paola. Paola, que no te estalle la cabeza. Tomate un Tafirol Migra. Tafirol Migra tiene una triple fórmula para aliviar el dolor, ampliar la acción energética y potenciar el efecto. Que no te estalle la cabeza. Tafirol Migra alivia más que un simple dolor de cabeza. Arcor presenta Arcor Milk, la mejor combinación entre todo lo nutritivo de la leche y el más suave chocolate Arcor. Probá la nueva barrita con 35% de leche y el nuevo huevo de chocolate con 30% de leche y con una divertida sorpresa para jugar con los chicos. Pedilo en tu kiosco más cercano o en arcorencasa.com Hija de burro y caballo, la mula es el blend más famoso de Salta. Hasta hoy, nueva Salta Cautiva Blend y pa y trigo. Salta Cautiva, de cautivante sabor para beber tranqui. Más de 5 millones de argentinas y argentinos viajaron con previaje, lo que generó ingresos por 165 mil millones de pesos para ayudar a uno de los sectores más castigados por la pandemia. Avanzar valorando lo nuestro. Primero la gente. Argentina Presidencia. Hola. Es increíble, Cris, la cantidad de productos que tiene Cicatricure. Siempre me llamó la atención el hallazgo científico y cómo descubrieron que desvanece las cicatrices. Y también sirve para las arrugas. Esas arrugas gravitacionales que te cambian la expresión. Estas. ¿La noticia la das vos? Por supuesto. Hoy, quienes elegimos Cicatricure, tenemos una gran noticia. Y muchas ya lo comprobamos. Cicatricure fue reconocida por millones de mujeres en todo el mundo como la marca que prefieren para regenerar la piel del rostro. Y para celebrarlo, tiene esto para vos. Cicatricure cremantiedad. Llevando dos, una de regalo. Esto sí que es una gran noticia. Cicatricure. A veces escuchamos una voz que nos dice que no podemos más. que no podemos seguir. Que hasta acá llegamos. Pero existe otra voz que nos motiva a seguir adelante. Que nada te detenga. Si vos no parás, el nuevo Rexona tampoco. Rexona, no te abandona. Nueva agua micelarasepsia con carbón activado. Desactiva la contaminación y activa el gran poder de limpieza en tu piel con un shakes. Agitala. Fusioná las micelas con el carbón activado para empezar a eliminar grasas, impurezas y maquillaje desde la primera pasada. Nueva agua micelarasepsia con carbón activado. Descubrí también la nueva agua micelar bicarbonato de sodio. Sus microburbujas remueven el exceso de grasa. Asepsia. Experto en limpieza profunda. Un comprimido diario. Millones de cabellos fuertes y sanos. Llegó a Minoterapia Advanced. Un tratamiento superior. Único dos en uno. Anticaída. Más fortalecimiento y crecimiento. Potenciado con hierro. Nuevo Aminoterapia Advanced. El único anticaída dos en uno. De Aminoterapia. Número uno en recomendaciones médicas. Está bien ser arriesgada. Ser enamoradizo. Ser impulsiva. Porque está bueno ser tal como sos. Sin sentir dolores y malestares digestivos. Ser tal. Qué felicidad sentirse bien. A vos. ¿Qué te marcó en la vida? Hacé que esas marcas queden en tu historia. No en tu piel. Cicatricure Gel. Con tecnología regeneradora. Reduce cicatrices de quemaduras, operaciones y estrías. Mejorando su textura, tamaño y color. Ahora que cicatrizó, quiero que desaparezca. Cicatricure Gel. Este mes, pagas uno y te llevas dos. Ácido hialurónico. Descubrí el CENUM número uno del mundo. Ser un Revitalift de L'Oreal París. Nuestra más alta concentración de ácido hialurónico. Menos 40% de líneas de expresión. Poderosos resultados. Validado por dermatólogos. Ser un Revitalift de L'Oreal París. Lo valemos. Clases de nudos por Tafirol Flex. Nudo estresador. Lo causa el estrés en tu espalda alta. No te deja moverte. Nudo postural. Lo provoca la mala postura en la parte baja de la espalda que no te deja enderezarte. Nudo de tirón. Es repentino y te deja trabado. Nuevo Tafirol Flex. Gracias a su fórmula con un analgésico y un antiinflamatorio, alivia los dolores de las contracturas a partir de los 15 minutos. Nuevo Tafirol Flex. Alivio para el dolor de las contracturas. Me encantan mis axilas detiladas, suaves y frescas. Amar mi cuerpo y mis estrías es mi mayor victoria. Todas las axilas merecen el mejor cuidado del nuevo DAB. Con óleo protector y 48 horas de protección. Nuevo DAB. El mejor cuidado. Tenías razón, Chueco. Tafirol Cápsula Blanda es buenísimo. Te lo dije, ¿o no? Y cuando necesite de nuevo, ¿cómo hago? ¿Le aviso al pager? ¿Pager? No, Chueco, no tengo. Chueco, tenés que actualizarte un poco. Así no va. Tafirol Plus Rápida Acción. Con toda la velocidad de su tecnología líquida, disminuye la inflamación y alivia los dolores musculares más intensos. Personal. Cuando elegís erocutina para cuidar la piel de tu bebé, sentís que alguien más lo cuida tanto como vos. Porque toda una asociación de dermatólogos pediatras avalan su fórmula para que lo uses tranquila cada vez que quieras calmar paspaduras, anestesiar irritaciones, desinfectar picaduras y regenerar su delicada piel. La fórmula de erocutina te da mucho más que una crema para cuidar lesiones en la piel de tu bebé. Te da también un producto más práctico y fácil de usar, con una nueva presentación que además alivia tu bolsillo con más producto y menor costo. Erocutina. El cuidado de la piel. Avalado por dermatólogos pediatras y comprobado por mamás. Por tan solo 499 pesos. Erocutina le hace bien a tu piel. Tu pelo está expuesto a diferentes factores que lo dañan. Descubrí el nuevo sedal con colágeno y vitamina C, que regenera las fibras debilitadas de tu pelo y le devuelven la luminosidad. Viví tu pelo regenerado y luminoso como nunca antes con el nuevo sedal colágeno y vitamina C. Marcela, ¿te traicionó? No me traicionó, pero pensé que... Con lo buena que sos. Yo no creo en traiciones en estas cosas, porque cuando hay un embarazo... No, fue de felicidad para mí. Es felicidad. Nadie, yo creo que algún amigo estaba feliz y lo filtró con alegría. La famosa pareja que se va a vivir al exterior. Intrusos con Flor de la B. Mañana a las 13.30 por América. Bueno, llegó el momento que más me gusta. El momento de brindar y nada mejor que hacerlo con un rico vino sanjuanino. Hola, hola. A mí también me gusta mucho este momento, porque todos los vinos que te traigo te encantan. Y será porque son de origen san. Espectaculares. Como este cirá, que está riquísimo, pero como siempre quiero conocer tu opinión. A ver, vamos a ver. Exquisito, como siempre. No te olvides, Flor, para brindar nada mejor que un rico vino sanjuanino. Mirá. Yo inventé la ruta del brindis. Y comienza acá en San Juan con este pistacho. Un manjar que se cultiva en muy pocos países del mundo. Y obvio en este suelo sanjuanino que ya es parte de la ruta del brindis. Salud. Reducí a cero tu gasto en transporte. Comprate una moto eléctrica. Sandra, unite al Power Team. 100 kilómetros por hora. 100 kilómetros de autonomía. La cargas solamente con 20 pesos. Sandra es la solución a tu economía. Cambia tu estilo de vida. Subite a una Sandra. Llámanos o escribinos a www.sanraargentina.com.ar o comunicate al 1144-924-4454. Qué linda que estuvo la nota con Oriana. Porque fue lindo escucharla, de verdad, contar su historia, ¿no? Sí, claro. Porque ella que está, la Uchi Fest, una bomba. Gracias por haber venido ahorita. Agradecemos un montón. Bueno, dejamos este temita para este bloque. Porque dejamos este temita para este bloque. Porque es un tema polémico. Porque así lo ameritaba. Porque sí, porque somos así arbitrarios. Es un tema que hay que desarmar también. ¿Qué está pasando con la familia Canigia? Vamos a ver el informe y ahora lo debatimos. A ver. Alex presentó novia. Lo único que puede bailar es con la lengua esa chica. ¿La ves? ¡La belleza de esto! Resulta que el mellizo de la familia Canigia conoció a una chica en el hotel de los famosos y se pusieron de novios. Hay pasión ahí. Viste cuando hay feeling, cuando sentís eso. Qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu. Y ahora llegó el momento de presentarla a la mamá. ¿Y ya conociste a Yarnota, tu cuñada? Obvio. Obvio, sí, Marcelo. Ya nos hacemos regalos, nos hablamos por WhatsApp. Me sale para el orto, pero bueno. ¿Hablé con Mariana? Hablé con Mariana. ¿Y me viste para contarlo? Es un montón. ¿Qué se pensaban? Nah, se llevan súper. No sé si yo podré bancarte. Discúlpeme, suegrita. Bueno, a mí me hubiera encantado tener a Nani de suegra porque carísima. Sí, lo primero es que desarmarlo de la suegra porque es un chiste. Es un chiste de corona. Es chiste. Pero yo no quiero conocer a una suegra. ¿Por qué? No, porque si es muy pegado con la mamá, si no la odian, no salgan. Si la odian, no salgan con ellos. Y si la aman demasiado, tampoco. Pero empezás a tener medio un chat de mami con la suegra si te hablas. Ya es medio, ay, ¿cómo anda? Está ahí, llevó las cosas. Yo no quiero conocer a tu mamá. No me interesa conocer a tu mamá. Yo no quiero conocer a tu mamá. Ni a tu papá, ni a nadie. Ni a sus amigos porque seguro están más buenos que vos. No quiero conocer a nadie. Vos querés una relación así. Con él cada tanto, pero a mamás no. Porque realmente me pasó mucho chat de mami con suegra. ¿Vos tenés suegra? Yo tengo sí, tú, una suegra divina. Mimi, que fue nuestra... Fue la suegra de todos. Que no es suegra la palabra. Por eso, cuando es copada, es copada. Fue una madre para todos nosotros. Es que la suegra copada, en realidad, le hago el suegro, compadre, es el que está todo el tiempo y está presente, pero no se mete, no va a salir. Claro, y ahora tengo una que es una diosa también, la diosa salteña. Me imagino. Mega divina. Pero la verdad que yo he tenido suerte. Mirá que es difícil aceptar mi mamá. Esa es la verdad. Imagino cuando te ven llegar a vos. No, no, ¿qué me ven llegar? Ya me ven en la tele antes y ven ya todo lo que se filtró. El tema para mí es al revés con vos. Cuando vos sos suegra. ¿Cuando yo sos suegra? Cuando vos fuiste suegra. Ah, cuando yo fui la mejor suegra del mundo. Sí, claro. Claro, sí. Yo fui suegra de Cande. No. No, son grandes, sí. No. ¿De qué? De la ex de... ¿No se acuerda el nombre? Eso lo vamos a tener que... No soy guanista, ¿no? No la quiere nombrar, está bien. No, no me salía bueno, me puede, no salía el nombre. Son muchos hijos que tiene... Mirá el chino así parado como diciendo la perdimos. La perdimos. Y yo me olvido los nombres de mis hijos. Yo olvido los cumpleaños de los hijos. A veces a Juan le digo Toto, a Toto le digo Feliz. Bueno, Juanita se puso de novia con mi hijo cuando ellos tenían 15. Claro. Yo era la mejor suegra y me llamaba Marcelo y me decía, vos nos dejaste hacer esto. Yo trabajaba con Marcelo en ese momento. Era un horror, porque yo era recontra mil permisiva. Bueno, libre. Libre como soy yo. Sí, lo hiciste. Y no te lo van a hacer igual y no te vas a enterar y peor. No, pero pará, quiero decir esto. Como para mí es muy importante que esto de la suegra siga siendo un chiste. Pero como ocupar el rol de correrse un poquito de la cuestión, ¿no? Porque hay algo de las madres con los varones. Eso. Yo soy atípica igual, ¿eh? Yo soy atípica con mi hijo. No tengo celos ni nada y estoy esperando deseosa de que me traiga una novia. Porque ahora se fue para el otro lado. O sea, hay un lugar de pares con la otra mujer que aparece. Claro. A ver si lo vas a cuidar bien. Y además, ¿qué me va a poner la chata cuando yo sea gracia? Claro. Las mujeres de mis hijos. Yo voy a estar ahí. O los hombres de mis hijos. Yo te la pongo la chata. Si tus hijos tienen hombres, ese seguro te pone la chata. Porque el gay se queda con la mamacía. No le dimos el regalo a Oriana. Se lo mando a la casa. Se lo mando. Se lo lleva el chino. Lo tomamos todos ahora un poquito. Bueno, gracias a la bodega de Fachatau por el excelente vino para nuestra invitada, para nuestra invitada Oriana. Gracias a la gente de Empanadas. Mi gusto por acompañarnos. Por ver las empanadas, mi gusto, que son empanadas de verdad. Y hablando de la familia, porque estábamos hablando de la familia. Nada más lindo que la familia unida. Nos despedimos con una canción. Con una canción que es hermosa. Habla de la familia. ¿Qué vas a hacer? Porque somos una familia también. Somos una familia. La puta ama, es una gran familia. Correcto. Obvio. Me voy a venir para acá. ¿Qué vas a hacer? Feliz para nuestra suegra. Hola, hola, hola. Una canción hermosa. A ver si mi amigo Nico me está el telepronter más cerca para que yo pueda leer. Esto dice así. Hoy estamos festejando. Entra ya no tengas miedo. No te asustes que no muerden. Somos pocos pero buenos. Paso hue y toma una copa. Que hay lugar para otra silla. Déjame que te presente a mi gente. Mi familia. Viene en el trillo. Dos, tres, y... Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor brindo por la familia una vez más. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor brindo por la puta amor. Gracias por ver el video.